La calidad es la diferencia entre lo que uno espera recibir y lo que recibe, que su proceso clave es hacer eso, lo hace mucho mejor que un hospital. Por lo cual, normalmente se hacen las mediaciones, se hacen contratos y hay impresiones externas dentro de un hospital que haces mediaciones. El paciente no hay que tratarlo en urgencias, según lo en la llegada, sino solo como está en las formaciones de triaje. Se puede gestionar un hospital con multitud de fórmulas objetivas. Se incorpora en la de procesos, la gestión clínica y basada en la evidencia. La información del proveedor se la pedimos, llega al cliente y al final, tal como hemos llegado, vuelve a entreprezar. Día 1, si ingresas, se van a tal, tal, tal. Día 2, se opera, se le da esto, esto, esto. Día 3, mejoras y quedan juntos. Día total, de 5 años. Día 5 años, por ejemplo, lo que es la medicación. Hay que darle al paciente una gran medicación y el fallo está desde el principio, que ha habido un error y el médico ha puesto, y estamos a posicionar muscular, ha puesto la cosa. Pasa. La segunda barrera es cuando van a hacer los carritos y no van a llevar. Pues no lo controlan. Segunda. ¿La tercera barrera? ¿Qué son barreras? Lo que pasa es que como la sanidad es un servicio, no es un producto, servicio se produce y se consume en el momento que se presta, se mide posteriormente, que son los asociados. ¿Puede esto? Soy un amigo del paciente, él preguntó si me observaba. Ajá. Ponlo a la puerta, hagamos esto. ¿Qué es la lista? ¿Qué es la lista? ¿Aquí? ¿La lista de la lista de la sanidad? He tenido 10 casos a día después. Toda la razón para tomar las precauciones necesarias. Solo tomará un minuto. Un minuto. John Cotter, aquí para un reto catavaric renal allograft. Correcto. Sotensky, por favor. ¿Dónde está el clock? La renal artery es obstructing el clube. Bueno, voy a tener que sacarlo y comenzar de nuevo. Problema solucionado. Pulsado con la heparin salina y la solución de reperfusion. ¿La solución de reperfusion? Tenemoslo, estamos listos. Bueno, es una buena cosa que solo tengamos algo que se sienta. ¿Cuánto tiempo va a llevar la solución de reperfusion? 15 minutos. ¿Qué pasa si no tienes la solución de reperfusion? ¿Tienes tu punto, doctor? No, no me acuerdo, doctor. Creo que aquí en la gestión se cuenta mucho el tema de los tiempos. Que se empiece pronto por la mañana. Que la primera empiece a su hora. Y luego, entre paciente y paciente, que sea rápido el cambio. Que se lo lleven, que se limpie, que se le repare para que te lo siguen. Cada vez más, el radiólogo, analista, el patólogo, el farmacólogo, etcétera, etcétera. Ya no son unos profesionales que también le piden una prueba determinada, una exploración y la hacen. Sino también dan su opinión y diciendo al clínico cómo se podría mejorar su petición o lo que ha pedido. Y luego ya llega un momento que la radiología, el registro de la imagen, se cruza mucho con el tratamiento. Está la radiología intervencionista. Luchan mucho los servicios centrales. Que es facultativo, cuando pide una prueba, diga qué cree que tiene el paciente. Médico que tiene que ver la imagen y pedirla a orientar cómo hacerlo. La impresión diagnóstica es esta, pues ya me ayuda. Antes había hubo mucha resistencia con la imagen digital. La verdad es que es una maravilla. De ver las placas en el atoscopio mal, a poder jugar con ellas, ¿no? Poner negativo, en positivo, aumentar, disminuir. La verdad es que es mucho. Y siguen amigos profesionales que llega la imagen digital y la imprimen en papel. Pero si el porcentaje de normalidad de las pruebas que pide un facultativo o varios es muy alto, quiere decir, o podría querer decir, que se están solicitando exploraciones que no hacía falta pedirlas. Cuando más alto es, una a siete, una a diez. Es que más repites al mismo paciente y no llegan pacientes nuevos. Porque nosotros hemos dado fecha para decir que venga. Pero alguien tendrá que decir si el paciente ha venido o no. Pero este sistema da un paso más. Primero, intentar detectar si es adecuada o inadecuada el ingreso o la estancia. Y luego, si es adecuada, intentar ver por qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!